Y no, 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 no! Entonces como ves es una fiesta Vamos a bailar la palmera Para que también así Como dice el salvo Que el punto crece como palmera Que la renovación carimática También siga creciendo como esta palmera Así que... Se la saben, ¿no? A ver, a ver, a ver si... ¿Cómo baila, cómo baila la palmera? A ver así, a ver, ¿no? Bien, vamos a... A levantar la palmera, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!